Sí, efectivamente, días pasados se recepcionó una denuncia de la abuela de una menor de edad quien la había comentado en forma privada, en confianza de la abuela, de que había sufrido, había sido tocado su parte inactiva por parte del padre, sería en este caso el padre. Y bueno, entonces la abuela al notar esto la llevó al hospital, le hicieron el examen correspondiente y para determinar si efectivamente sufrió o no algún tipo de abuso sexual. Ya interviene la fiscalía de turno, se dispuso el arresto momentáneo de la persona, que sería el padre de la menor. Y bueno, se están haciendo, como le digo, tareas investigativas a ver si es algún otro responsable o no por este hecho. ¿Desde cuántos años estamos hablando que sería la menor? La menor sería de seis años. Seis añitos. Bueno, entonces se sigue investigando esa situación. Hay una sola persona detenida. Sí, sí, por el momento, como le digo yo, la que hizo la denuncia fue la abuela de la menor. Y sí, está en tarea investigativa, ya a cargo del juzgado, del interviniente, como le mencioné. ¿Cuál es la situación de la menor? Se encuentra estable, o sea, solamente están realizándose los estudios. Más adelante ya se dispone el examen psicológico y todo eso, o sea, las felices de rigor que se realizan en estos casos. Bien. ¿Y otra situación también que se ha dado de manantiales? Bueno, así es, sí, el día de ayer se le sesionó una denuncia en la sesión al 45 de Pampa Blanca, donde la madre de una menor fue a denunciar de que su hija le comentó en hora de la tarde, luego de haber concurrido a la casa de una de sus hermanas, de que había ingresado una persona masculina mayor a donde estaban ellos, y bueno, tocó sus partes genitales y posteriormente se dio a la fuga. Estaba en tarea investigativa la comisaría del lugar tratando de abocarse a ver si se puede lograr la individualización de esta persona. ¿De cuántos años sería la menor? Y esta menor es de 7 años. 7 años. Bueno, se está haciendo un trabajo intensivo entonces para ver cuál es la situación y en busca de la persona que ha sido denunciada. Sí, sí, como les digo, están en la búsqueda de testigos presenciales o alguno que pueda aportar datos de la persona de la que supuestamente ingresó al domicilio de la hermana de la menor. ¿Y cuál es la situación de la menor? Dos a cincuenta estales solamente, o sea, lo que comentó ella es que le tocaron sus partes íntimas nada más, o sea, no hubo ningún tipo de abuso solamente, como le mencionó la menor a la abuela, de que esta persona la había besado en la boca y la abuela tocó su parte íntima. Sería todo, o sea, no hubo ningún tipo de lesión o agresión que haya sufrido la menor.